Nos encontramos en el Instituto Sinchi y hoy vamos a jugar ping, pong, abrigue con... Milton Pérez. Milton Cargo en abrigue. Investigador Junior de CIRAC. Cuéntanos, ¿qué es una plataforma? Es un grupo de múltiples actores que buscan transformar sus territorios y sus realidades a partir del codiseño y estrategias. ¿Quiénes pueden conformar estas plataformas? Los productores, sus familias, algunos actores de la cadena de valor como transformadores, intermediarios, pero también esperamos que participen actores de la academia, del sector privado y del sector público. ¿Y cuáles retos tiene una plataforma? Los retos son múltiples, empezando por reunir a todos esos actores que, a pesar de las diferencias, puedan generar articulaciones y acciones conjuntas para hacer ese codiseño de estrategias y el cambio que se desea. ¿Cómo se propuso abrigue abordar ese reto? Fuimos a los territorios, identificamos las organizaciones, se crearon las plataformas de innovación, se hizo un diagnóstico con ellas, se plantearon algunas estrategias, se escogieron algunas fincas piloto donde se pudieran realizar las estrategias de transición agroecológica y bioeconómica y ahora estamos en la fase de monitoreo y evaluación a un año de creación de esas plataformas para saber cómo va esa transición. ¿Y esta evaluación cómo se va a hacer? ¿A través de escalas? ¿Y si es así, hacia dónde está orientada? Son tres escalas, efectivamente. La primera es en las fincas piloto, se va a hacer la medición de la transición agroecológica y bioeconómica. Segunda escala va a ser organizacional, allí se van a medir los 10 elementos de la transición o desempeño agroecológico. Y tercero, una medición de las plataformas de innovación para medir su capacidad de acción en la transformación de las acciones deseadas. ¿Y ya hay resultados? Sí, ya hay resultados, se hicieron unos acuerdos para medir las transiciones bioeconómicas en las fincas, ya hay unos resultados organizacionales de todas las asociaciones que participan en Abrigue y ya hay unos resultados de las capacidades de las cuatro plataformas en Caquetá. ¿Y qué se espera con todas? Se espera que la gente tome decisiones informadas para sus transiciones agroecológicas y bioeconómicas, pero también para promover esas transiciones y esos cambios en las plataformas de innovación. ¿Y dónde pueden encontrar toda esta información? A través de los canales de WhatsApp de las plataformas vamos a compartir el informe completo. Este fue nuestro Ping Pong Abrigue, nos vemos en la próxima.